Hello chicos y chicas, si os preguntáis por qué llevo esta capucha, bueno, a ver, voy a confesar que es que hoy no me he duchado Bueno, como sabéis he hecho como una trilogía, a ver por favor, pero ¿qué te crees? No, pero he hecho, bueno, tres vídeos, que el primero es trucos para hacer una canción, el segundo es trucos para hacer la letra y por último quería hacer un vídeo así explicando un poco cómo registrar tu canción porque bueno, como sabéis existen los derechos de autor y básicamente si tú publicas la canción y alguien te la roba y la registra él y dice que es tuya, entonces bueno, te puedes meter un poco en un lío Bueno, todo esto que voy a contar no solo vale para las canciones, también vale para libros, poemas, bla 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 Bueno, voy a decir mi experiencia y por favor, si me equivoco en algo, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Porque seguro que hay gente que sabe muchísimo más que yo Por cierto, sí, estas gafas son nuevas, que parezco un poco Harry Potter Que son de firmú como siempre, que ya sabéis que esa web me encanta y esta vez me las he cogido con cristales azules, o sea que en realidad veo un poco amarillo yo ahora mismo Pablo se cogió también otras y se cogió estas para el ordenador para que no te duele la cabeza Un, dos, tres, responde otra vez Que eso que os las recomiendo muchísimo, como sabéis Porque son súper baratas y si tenéis cualquier problema podéis contactar con ellos, podéis devolverlas, bla 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 Me encantan, todas las gafas que tengo son de allí, que me lo preguntáis muchísimo, pues si son de firmú, ¿vale? Os dejo el link en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo Bueno, lo que estaba diciendo es que en realidad yo creo que ahora mismo en la sociedad en la que vivimos No sé si podría suceder que tú publicas una canción en Spotify, en Youtube, bla 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 con tu cuenta Y pueden robártela porque es como, bueno, está ahí, esa es una gran prueba de que es mía la canción Porque la he publicado antes de que tú la registrases, ¿no? Si alguien lo sabe esto, que me lo deje en los comentarios por favor Porque la verdad es que obviamente, por ejemplo, antes, en los años 90 que no había Youtube ni nada de esto ¿Dónde publicabas la canción? Yo qué sé, si la cantabas en la radio o la tocabas en bares y tal y te la robaban Eso no era como tan tangible, ¿sabes? Porque no había una prueba de que tú habías tocado esa canción ese día justo Pero ahora que está Youtube, que está Spotify, Apple y todo esto Apple? iTunes, perdón Y todo esto, pues yo creo que es más difícil que te roben una canción, pero no lo sé Bueno, en fin, os voy a explicar mi experiencia, ¿vale? Básicamente, yo mis canciones las tengo registradas Las he registrado en dos sitios, en la SGAE y en la Propiedad Intelectual El otro día, el técnico de sonido de mi escuela me contó que había otra cosa que se llamaba Safe Creative ¿Qué ha sido eso? Una Safe Creative que se ve que es todo online O sea, tú no tienes que ir a la oficina, bla 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 Y no tengo ni idea, o sea, yo no lo he probado Pero igualmente os voy a dejar el link debajo por si os interesa Se ve, mira, Safe Creative es un servicio online localizado en España que permite el registro de obras De manera digital O sea, que tú no tienes que ir a la oficina ni nada para registrarlo Así que bueno, parece que está bien, no sé si vale dinero, no sé nada Pero bueno, me pondré a investigar y ya os lo contaré, ¿vale? Antes de empezar Diferencia entre la SGAE y la Propiedad Intelectual Que yo sepa La SGAE, aparte de proteger tus derechos de autor Te gestionan estos cobros por derechos de autor A ver, obviamente, si eres una persona como yo Que mis canciones no están sonando en la radio Tampoco creo que vayas a ganar mucho dinero con estos cobros Porque por ejemplo, si es una canción como La Macarena Que por cierto, creo que mi padre me explicó Que la Macarena No sé si no se sabía de quién era Y claro La Macarena sonaba en todos los lados Y nadie estaba ganando dinero a costa de ello Bueno, no me acuerdo cómo acabó esa historia No sé por qué he explicado esto Si no entiendo ni cómo va la historia Es como yo contando chistes que nunca los sé acabar La Propiedad Intelectual simplemente se encarga de tus derechos De si alguien te roba la idea Pues poder defenderte, bla, bla, bla Y la SGAE lo que hace, aparte de registrar tu obra Es darte dinero cada vez que tu canción suena en X sitios ¿Vale? Yo ya os digo que no he visto ni un euro de mis canciones Aunque cuando te di tenga 200.000 visitas O suene en listas de reproducción de Spotify Ni un euro he visto O sea, que obviamente esto es a grandes escalas, creo Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? SGAE o Propiedad Intelectual Yo creo que recomendaría hacerlo en las dos Si os digo la verdad, creo que Las Flores en enero, por ejemplo No lo registre en la Propiedad Intelectual Solo en la SGAE Pero bueno, yo creo que igualmente Si solo lo registras en la SGAE Ya tienes el justificante de que esa canción es tuya ¿No? Aunque luego, yo qué sé Quizás la cosa se complica Y me dicen Tendrías que haberlo registrado también en la Propiedad Intelectual Bueno, pues para quitaros de... ¿Cómo se dice? Sacaros de problemas y tal Quizás lo mejor es registrarlo en los dos sitios Bueno, os voy a explicar más o menos cómo va cada empresa ¿Empresa? Bueno, cada fórmula No sé Las Gae, que fue lo primero con lo que yo empecé Básicamente tienes que ir allí a la oficina Buscar cuál es tu oficina Porque yo, bueno, soy de Barcelona Entonces lo hice en Barcelona Que la oficina de la SGAE Está pues delante de la playa Por... Por ahí, por la estación de Francia, ¿vale? Y dices, bueno, hola Quiero registrar una canción, no sé qué Te tienes que dar, eh... Hacerte socio, ¿vale? De la SGAE Tal y como la Propiedad Intelectual no tienes que hacerte socio Aquí sí, ¿vale? Entonces, bueno La SGAE tienes que firmar muchísimos papeles Llegas, te darán mil papeles para firmar No sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y la primera vez Que quieras registrar una obra Tienes que llevar la partitura La letra Tu DNI Y creo que son por hacerte socio unos 13 euros o algo así ¿Vale? Entonces, bueno Es eso Serán... Cuenta 45 minutos o así Firmando papeles Y bla, bla, bla Entonces ¿Qué pasa si no sabéis escribir música? Creo que hay bastantes programas Que, bueno, yo que sé Por ejemplo, yo que sé El Cubase Logic O cosas así Puedes tocar la... La canción Y... Que eso Te forme la... La partitura Si no, ¿qué hacer? Pues lo que hice yo Pedírselo a alguien que te lo escriba Que yo, bueno Más o menos se solfeo Pero... Yo que sé Le dije a mi hermano Oye, Ángel Me haces la partitura de estas canciones Y en 5 minutos Me las había hecho, ¿vale? Así que Si podéis buscar a alguien Que sepa hacer partituras Ya está O sea, cuando digo partitura Es... Pues las notas En plan, yo que sé A mil kilómetros Na, 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 na Na, 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 na Con los acordes encima Y a partir de ahí Puedes empezar a hacerlo Por la web Que realmente yo creo Que me tardó bastante En registrarse la canción Me acuerdo que La primera que registré La registré en persona ¿Vale? Que fue cuánto te di La siguiente que registré Creo que fue a mil kilómetros Y dije Vale, pues Voy a hacerlo online ya Te pide tu número de socio Tu contraseña Bla, bla, bla Y entonces te dice Vale, ahora Subo el MP3 Y la letra Vale, perfecto Pero Creo que me tardaron Unos meses En salirme ya Canción registrada Y yo pensando Bueno, pues nada Yo no sé si la he registrado O no, pero Entonces bueno A partir de ahí Puedes ir subiendo Canciones, canciones, canciones No hace falta la partitura A partir de ahí Simplemente el MP3 Y la letra Y punto ¿Vale? En PDF Facilísimo Que por cierto Leí hace poco Que la verdad Estaba arruinada No sé Entonces propiedad intelectual ¿Qué diferencia hay? La propiedad intelectual Tú vas allí Como Pedro por su casa Sin haberte registrado Sin haberte hecho socio Ni nada Como si ibas al cine O sea, llevas Yo que sé 14 euros Creo que son El DNI He hecho la fotocopia La partitura La letra Y ya está No hace falta hacerte socio Ni nada Es mucho más rápido Llegas Dices Hola, quiero registrar esta canción Lo llevas como en una carpetita De cartón Si tenéis alguna duda Podéis llamar Y son majísimos En la propiedad intelectual Los lo juro majísimos Y bueno Creo que son eso 14 euros O algo así Te darán firmar Dos tonterías Se tarda nada Lleva a Pérez Como quieres llamarla No sé en qué Bla, bla, bla Páganos 16 euros Pues nada En un mes o así Te llegará el comprobante Pero tú ya la puedes publicar Porque ya Ya está registrada la canción ¿Vale? Entonces creo que tienes que pagar un plus Si tú ya has publicado esa canción Y la quieres registrar Que yo me acuerdo una vez Que les pregunté Pero ¿Y cómo sabéis Si yo la he publicado? Y me dijeron Pues porque nos fiamos de ti Obviamente no los puedes engañar Porque quizás buscan Si tú ya la has publicado Y si ven que la has publicado Pues no sé No sé qué puede pasar Pero vamos Que está mal Tienes que decir la verdad Si la has publicado o no Y bueno Pues luego te llega un comprobante A casa En plan una cartita Y te pone tu canción Y te pone tu canción a mil kilómetros Ya está registrada En la propiedad intelectual Por cierto Otra cosa La última vez que registré En propiedad intelectual Claro Tú cada vez que vas allí Tienes que pagar Los 15 euros que vale 13 o 15 por ahí Entonces la última vez que fui Esto no sé si lo puedo contar Pero el chico me dijo La próxima vez que vengas Tráeme más de una canción Y haz ver que Todo es De una misma obra ¿Sabes? Entonces tú tendrás que ponerle título A esa obra Como si fuera un CD Pero puedes registrar Más de una canción Por el mismo precio Entonces la última vez que fui Registré un montón de canciones nuevas Que voy a hacer Y les puse un título Como si fueran de una misma obra ¿Vale? Entonces como que te ahorras dinero Claro El chico me dijo Está igual de seguro Registrándolo como una obra Más grande Porque está ahí Está registrado eso ¿Sabes? O sea si alguien intenta robarme Esa melodía Yo puedo decir Vale Esto forma parte de la obra No me acuerdo Que título le puse Y bueno Básicamente Yo creo que esos son Todos los consejos Que os tengo que dar ¿Quién sabe si tu canción Se hace viral? Es que no se puede saber Así que Registrad las canciones Y bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y bueno Si tenéis alguna duda Me lo dejáis aquí debajo Y nada chicos y chicas Que a crear A dejar tu imaginación volar Y a registrar canciones ¿Vale? Os dejo abajo Los links De los dos otros vídeos Que tengo Cómo hacer canción Y cómo hacer tu letra Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos la semana que viene ¿Vale? Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!